Quisiera ser el reloj y despertarte en las mañanas Quisiera ser el sueño de tu dulce madruga Quisiera ser tu sombra y caminar siempre contigo Quisiera ser tu ángel, protegerte del peligro Quisiera ser amigo de tu almohada y de tu cama Quisiera, mena linda, que este amor por ti nunca, nunca se acapara Quisiera ser pintor, pintarte mi corazón Quisiera ser el póster de tu cantante famoso Quisiera ser Da Vinci que entusiasme y monaliza Quisiera ser el chiste que a ti siempre te derrisa Quisiera ser ladrón, robarte tu corazón Quisiera ser la marca de tu ropa favorita Quisiera ser tu diario y gastarme mi salario En un viaje al espacio que ayer vio en una revista Quisiera ser el centro de atención en tus reuniones Que estés en VIP cantando mis canciones Quisiera estar al lado de mi Dios y protegerte Quisiera estar contigo y llegar hasta la muerte Quisiera ser amigo de tu almohada y de tu cama Quisiera, mena linda, que este amor por ti nunca, nunca se acapara Quisiera ser pintor, pintarte mi corazón Quisiera ser el póster de tu cantante famoso Quisiera ser Da Vinci que entusiasme y monaliza Quisiera ser el chiste que a ti siempre te derrisa Quisiera ser ladrón, robarte tu corazón Quisiera ser la marca de tu ropa favorita Quisiera ser tu diario y gastarme mi salario En un viaje al espacio que ayer vio en una revista Quisiera ser pintor, pintarte mi corazón Quisiera ser el póster de tu cantante famoso Quisiera ser Da Vinci que entusiasme y monaliza Quisiera ser el chiste que a ti siempre te derrisa Quisiera ser ladrón, robarte tu corazón Quisiera ser la marca de tu ropa favorita Quisiera ser tu diario y gastarme mi salario En un viaje al espacio que ayer vio en una revista